¿Cuál será la buena? ¿Cuál será la buena? La luz que me guía, la luz que me ciega Las miro por un suspiro, un suspiro apenas Las miro por un suspiro y me enamoro en la ciega ¿Cuál será la buena? ¿Cuál será la buena? La roca preciosa, la que trae violenta Las veo que caen del cielo, las veo romper aceras Y ahora que están lloviendo ya no sé siquiera piedras Me jarrame a una pastilla, si eso me envenen a la espera La prohibida, dame agua de Valencia ¿Qué dirá la prensa? ¿Qué dirá la prensa? Pero si no haces entrevistas, que digan lo que quieran ¿Acaso hay un motivo por el que...